Mira, esta es Holly, esta es la perra que todo el mundo pues ha visto mundialmente los más hits que hemos tenido porque es la única perra que me ha mandado al hospital y la perra que me mordió esta se llama Holly, que la ha adoptado porque los dueños pues es muy, es muy difícil para la gente cuando ven a un perro morder, confiar en él. Mira, aquí está, mírala, 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 mírala. La hubieran sacrificado finalmente. No, esa perra la hubieran sacrificado todo el mundo. Un perro que muerde, sí, un perro que muerde pues inmediatamente se le... Con la confianza además de que puede estar con las crías, con los perros chiquitos. Este es el perro que me mordió. Ahora me está matando pero a veces...